Jungla de asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino. Y justamente tenemos uno en la sala de mi comunidad, que ahora yo me quedo extasiado y todos creo que nos quedamos extasiados, porque está, tenéis una verdad, Teresa, pues estará en flor ahora. Claro. Es que es ahora la época, con los fríos, ¿no? Bueno, florece si está en su hábitat normal y dentro de una casa, pues está, porque hay un microclima generalmente estable. En nuestro caso, padre, terraza acristalada orientada al este. Ya, fíjate más todavía. Mucho mejor, mucho mejor. Bueno, pues Elia, hoy vamos a hablar, durante estos últimos programas hemos hablado, digamos, de las plantas o de las más utilizadas en esta época navideña. La época navideña termina prácticamente el Domingo de Reyes, litúrgicamente hablando. Pero yo hoy voy a hablar de un diorama que todos los jardines que se aprecian de tales, sobre todo los jardines en Cataluña, Valencia, aquí en Madrid, hay incluso hay casas particulares que hacen unos dioramas, lo hacen en forma de diorama. Y aquí ves el nacimiento, aquí ves cómo llegan los reyes, y luego hay uno que ponen siempre que se ve un desierto, el Onda Nanza, con dos o tres palmeritas, y se ve una burrita con la Virgen arriba, los de la burrita, y San José con su callado, pues caminando. Bueno, en realidad, de lo que voy a hablar hoy es de lo que en verdad ocurrió, y es lo que estamos viendo con las pateras, o no pateras, que es la gente que para huir de las guerras, de los, digamos, ladrones de presidentes de gobiernos que roban y tienen el dinero en bancos extranjeros. No, no me digas. ¿Verdad que eso no se hace? ¿Esto no? ¿Verdad que no? Pero padre, ¿cómo puedes decir? Es una inocentada. Desde luego, desde luego. Es que me lo han explicado así. Ya, ya, ya. Y entonces ocurre que los pobres tienen que buscar donde los hijos puedan tener, sí que era un poco de pan asegurado. Claro. Y una comida caliente. Una buena herencia, sí. Y por eso que también la Sagrada Familia nos dio ejemplo en ese sentido. Sí. Porque querían matar al Churumbel. Sí. Bueno, olvidemos que los reyes magos se fueron a preguntar a quién tenía el mando que, ¿dónde? Y él decía, pues yo de eso no tengo ni idea. Ya. Y, bueno, pero sí, mira, consultó a no sé quién, dice, sí, sí, esta es la época en que tenía que nacer el Mesías. Sí. Y dice, bueno, pues cuando ustedes ya hayan estado, vengan, me lo dicen, porque yo quiero ir a adorarle, ¿no? Que hubiese ido a trincarlo. Claro. Pero no lo pudo trincar porque, claro, por encima de él está Dios y el Espíritu Santo. Hablamos de Herodes, ¿no? Hablamos de Herodes, claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que es que no merece ni nombrar el nombre para no hacerle publicidad. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Pues sabe qué pasa? Que si no existe... Para no hacerle publicidad. Si no existe el mal, tampoco existiría el bien. Entonces, pues mira, Herodes al final. Claro, pero fíjate que él logró que haya una legión de ángeles al lado del Señor. Claro. Que son los que entregaron su vida, que sufrieron los primeros mártires. Que es lo que hoy estamos celebrando. Es verdad. Los santos inocentes. Que es lo que estamos celebrando, inocentes. Mira, y al decir santos inocentes me vienen a la memoria dos criaturas. Una que está en uno que es familia y la otra que es el hijo. Es gemelito de una niña, de una hermanita, que es profesora del Colegio María Teresa. Y que la criaturita, pues ha nacido con un corazón bastante deficiente, ¿no? Está con oxígeno. Yo digo, señor, pero si esta gente todavía no sabe lo que es pecado, ni es el egoísmo, ni es nada. ¿Cómo es posible que estén sufriendo ya de alguna manera, no? Ese es el gran misterio, verdaderamente. El gran misterio, el dolor de las criaturas. Y también de esas 80, 90 o 100.000, que por razones de las que sean, que yo me hubiese quedado con los 100.000. Y les hubiese encontrado padres. Porque encontré para unos 60 o 70 en su momento, pues también encontraría para esos. Porque tienen que irse a países a pagar un dineral que los tienen allí todavía trincados. ¿Por qué? Porque les ha... En fin, una historia. Pero bueno, vamos al grano. Vamos al grano. No es que ha terminado prácticamente en los reyes termina el templo de la Navidad. Pero yo decía que todavía hay un pasaje que es ese diorama que vemos, la huida de Egipto. Que la Virgen y San José se tienen que ir a otro país, a Egipto. Y he estado donde ellos vivieron en Egipto. Claro, hay una capilla también. Hay una capillita, pero en donde ellos vivieron, que eran las afueras de Egipto. Y estoy viéndolo porque allí yo me entusiasme mucho como... En fin, me impactó muchísimo, ¿no? Y quiero decir que durante este tiempo hemos hablado, por ejemplo, pues del roble. Que es ahora el entrar ahí abajo un magnífico árbol de Navidad. Y les he dicho, por eso he llegado un poquito a punto de llegar tarde. Ah, no sabíamos. ¿Dónde está un guía? No viene. Pues porque me han dicho, padre, ¿el árbol de Navidad qué significa? Digo, mirad, esto es... Adiós, entonces ya me explico. He estado hablando abajo. Entonces ya, claro. Y les he explicado la razón. Ya, ya. Dice, ah, pues lo entendemos perfectamente. Bueno, pues hablamos del roble. Lo que viene siendo San Royaba hablando. Y el roble fue sustituido por el abies excelsa, que es una conífera preciosa. Pero que cuando uno ve el normaniana, que es de los bosques del norte de Europa, dices, bueno, esto, señor, esto es una maravilla. Es una maravilla. Y ellos lo que utilizan es no ya el abies nuestro excelsa, sino el normaniana, que también tiene la misma forma, pero en color, un color ceniza impresionante, brillante, muy bonito. El hecho es que hemos hablado de eso, hemos hablado de la flor de Pascua, hemos hablado del muérdago como una invasora, y además una invasora que es peligrosa porque se mete dentro de la savia, del torrente, del árbol. Pero el árbol es tan bueno que como... No leí el Evangelio, pero se lo hemos explicado. Alguien habrá escuchado alguna predicación que no hay mayor amor que el que da la vida por los demás. Pues sí. Y ellos han hecho eso, los árboles, que lo cobijan, entre ellos el roble. Hemos hablado del acebo y la historia del acebo. Hemos hablado del musgo, acordémonos de la historia de aquella bandilla de golondrinas que van emigrando y que le quitan las espinas al frente del señor. También nos lo contó. Y luego las quieren entregar y nadie las quiere, y al final fue el acebo el que dice, oye, dádmelas a mí, que nadie me ha ofrecido nunca nada. Y dijo, sí, dádmelas. Se las dieron y salen las hojitas del acebo con esas espinitas que tiene todo alrededor, que pincha a más no poderes, ¿verdad? Se ríe mucho Teresa. Bueno, tenemos también el musgo, que es el símbolo de la maternidad. El musgo siempre abraza las piernas, digo, perdón, las piedras, y abraza las piedras. Y también uno se queda en el campo como en la batalla cuando se quedaban los hombres tirados en el bosque. También hemos hablado, hablaremos mañana, mañana hablaremos de los dos árboles del incienso y de la mirra. Ah, muy bien. Y diremos sus nombres. Me los reservo hasta mañana. Perfecto. Bien. Y también hemos hablado, cómo no, también de la gauteria anteriormente, también de una cantidad de plantas en los, digamos, en los programas que han precedido al día de hoy. Hemos hablado de muchas que dan su floración entre esta florecita que tienes ahí, tan maravillosa, la lumberjera que tiene Miguel ahí. Que tiene Miguel. La lumberjera. A buen recaudo. Que cuando la ves puesta ahí, es verdad que es una flor, es solo una flor, ¿eh, Miguel? Es curioso que ahora en invierno florezcan ese tipo de flores tan delicadas, ¿no? Mira, eso me estás diciendo, padre, para mí es uno de los grandes misterios botánicos. Lo es. Que tiene nuestra planta todo el año. Lo es. Bueno, ¿dónde tiene el reloj biológico para florecer? Es lo que me pregunto, Miguel. Siempre en la misma fecha. Estos días. Siempre ahora, sí, en Navidad. Les decía a los que estaban a mi lado, mis padres, les decía, oye, ¿cómo puede ser que esta planta, pero el reloj biológico, Miguel, ¿sabes cuál es? El que tenga el elemento necesario, digamos, el microclima apropiado, para que pueda florecer en esta época. Pero, padre, lo entiendo mejor. Si no, puede venir ahora después de Navidad, 15 días o 20 después, o puede venir antes. No. Es que quiere decir que una casa, cuando aparece ahora, es que tiene un microclima adecuado. Claro. Ni muy caliente, ni muy frío. Ni muy frío. Sino un término medio. Y después, que no le falte la humedad. Bueno. Y, ¿sabes qué quería decir? He dicho todo menos lo que debía. Ya, ya. Pero no pasa nada, porque es igualmente interesante. Pero, en cuatro palabras. Venga. A ver si va a decir como aquel lento, palabras impresionantes. Claro. Lo que ocurre es que la higuera loca de Matariek era el lugar donde la Sagrada Familia, emigrando por el desierto, probablemente en los dioramas no son históricamente así. Cuando se tenía que ir, por ejemplo, de Belén, pues hacia Egipto, seguramente que iban porque tenían que acoplarse unos grupos de gentes que eran también la propia defensa en caso de un ataque o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, ellos irían con un grupo. Pero, después de caminar la primera jornada, la hicieron descansando debajo de lo que se ha conocido universalmente el árbol de la Virgen, que es un sicomoro, que en definitiva es el... de tanto que me he leído esto, al final le perdes hasta el nombre. Es un ficus de jora, que es el de hoja grande, porque se hacen unos árboles enormes. Se hacen enormes y unos troncos enormes. O sea, porque tú cortas una hoja y sale la leche, que además puede ser nociva para la hermosa. Pero hubo un copto, un monje copto, creo que era monje, que dijo, hombre, aquí viene mucha gente y uno se lleva no sé qué, el otro se lleva no sé cuántos. Él compró una parcela, la acercó y ya tenía que pasar la gente por una puerta determinada, con lo cual se tenía que retratar, dar una limosnita, y él logró que ese árbol que no hubiese existido, a lo mejor hacía muchos milenios de años, muchos años, él consiguió que por lo menos bastantes, bastantes años, hoy no lo sé si existe todavía, porque ha habido muchos trifulcas en esa zona y no sé si estará o no estará, pero ha estado muchísimo tiempo, lo que es el árbol de la Virgen, universalmente conocido, y la gente iba con mucho gusto, y como todo el que va a un lugar quiere quedar, que quede un testimonio suyo, él puso unos tablones muy grandes para que el que todo llegara, el que todo aquel fuera allí, entrara y viera el árbol de la Virgen, donde descansaron durante unas horas, pudiera poner su nombrecito allí y decir, pues en la fecha, aquí he estado yo. Bueno, once y media, vamos a dar el teléfono a los oyentes, 91 573 9725, y seguro que van a preguntar sobre muchísimas plantas, sobre muchísimas mascotas, Miguel, que puede que lleguen durante estas fechas a las casas, pero ahora sí, nos vamos al arca. Bernarda tiene una duda para el Padre Undina, nos llama desde las Palmas de Gran Canaria. Bernarda, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, Bernarda, le escucho. Buenos días, padre. Mire, mi consulta es que tengo claveles, y cuando ya tiene la bellota para abrir la flor, hay unos bichos que se la comen, igual que la azucena, no me deja salir nada, no sé qué bicho es. Bueno, porque, claro, porque si no tenemos la flor en nuestras manos, es difícil a distanta poder diagnosticar, pero usted tiene, coja un, una flor o dos, y vaya usted donde vendan los productos fitosanitarios. Usted me habla de, de la, de, de Tenerife. No, de las Palmas de Gran Canaria. Ah, de las Palmas de Gran Canaria. Pero usted lo tiene. En la ciudad tiene usted lugares donde venden productos fitosanitarios. Llévelo usted allí y verá cómo le dirán, pues mire, este es el producto que le doy para que usted lo trate, que es lo mejor que se puede hacer. Porque yo le puedo decir, bueno, eche usted un polivalente, que es acarcida, insecticida y fungicida. Lo puede utilizar, pero a lo mejor hay uno específico en esa zona, porque ahí se dé mucho esa, esa plaga, y, y, y entonces lo mejor es llevarlo a un lugar donde venden productos fitosanitarios, que los tiene usted, en las Palmas, con toda seguridad. Muy bien, perfecto. Bueno, pues dicho, es Rosa de Málaga, tiene una duda para usted, padre. Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Rosa. Ahí en Málaga tendréis un día espléndido hoy, ¿eh? Sí, muy bueno. Aquí estáis frente al mar, porque mi terraza da al mar. Qué suerte. Hola, qué suerte. ¿Pero estás cerca del Cerro de Calderón? No, no, en Rincón de la Victoria. Se comunica con un pueblo que se llama la Cala del Moral. Uy, qué bonito, sí. En Rincón de la Victoria, ¿qué me vas a decir, mujer? Sí, está junto a los dos pueblecitos. Está muy cerca de Málaga, 15 kilómetros. Claro, conozco perfectamente el Rincón de la Victoria, claro. Sí, ¿no? ¿Ha estado usted por aquí? Sí, claro. Ha estado muchas veces en el Colegio Cerro de Calderón. Ah, sí, lo conozco, lo conozco. Claro. Tengo amiga que tiene el niño allí, sí. Le mando un saludo cordial y un abrazo a toda la familia ahora. Muchas gracias. Claro. Yo llamaba para preguntarle, verá, es que me regalaron una orquídea hace tres años y me florece todos los años, pero el tiestecito que tiene es muy pequeño y se me salen las raíces por arriba, ya me está echando dos varetas nuevas. Digo, es tiempo ahora de mudarla y comprar una tierra especial para ella y ponerle un tiesto más grande. Correcto. Pero, por favor, esas raícillas que tiene exteriores no las quita usted para nada. Ah, vale, vale. Porque muchas de ellas son epifitas y se acogen a los árboles. Ah, vale. Es como si tuvieran sus manos para poder abarcar la ramita donde ellas habitan. Por lo tanto, procure quitarlas con cuidadito. Hombre, si se rompe alguna, ¿qué vamos a hacer? Pero con cuidadito y cámbialo usted de tiesto. Pero en la floristería pida usted compost preparado para orquídeas, porque es distinto del que utilizamos para las plantas normales. ¿Por qué? Porque para la planta de la orquídea necesitamos que tenga mucha aireación y lleva trocitos, por ejemplo, de corteza de pino, que están pasadas para desinfección, etc. Por tanto, un compost especial para orquídeas. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Qué suerte, de todas maneras, Rosa, que le dé la orquídea y sigan saliendo varas. Miguel, mañana te veo. Hasta mañana. Mañana volvemos. Teresa, mil gracias por habernos visitado en el estudio, que siempre es un placer verte. Y te escuchamos el sábado de la semana que viene. Padre, mañana más. Mañana más. Y todos ustedes se quedan con las noticias. No se muevan, que hasta la una y media continúa la mañana de fin de semana. Hasta ahora mismo.